Si nosotros nos hubiéramos casado, aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado, aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Que tu me abandonaste por ser pobre, no te casaste conmigo que es muy rico Lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Y ahora soy yo, quien vive feliz, volví a un hogar Cuando te vi, después, después, yo me olvidé Te perdoné, que no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo, a ti también te abandonaron Y ahora vives feliz, feliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin el sin y sin nada Caray, sin dinero, caray, sin y sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Híjole, lo has comprendido Ay, 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 ay Tú me abandonaste, pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Y ahora soy yo Quien vive feliz Dorme un hogar Cuando te perdí, después, después Yo me olvidé Te perdoné Y hoy no lo puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quien vive feliz Dorme un hogar Cuando te perdí, después Y yo te perdoné Que no lo puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Puerte el aplauso!